Ok ahora vamos a hacer el unboxing del siguiente juego el cual es The Way of the Samurai número 3 Como ustedes saben yo tengo el número 1 para el Playstation 2 Este juego me gusta, no es muy largo, es bien corto pero tiene una cosa que es un detalle especial del juego es que son las espadas que tienes que coleccionar y todo eso y subirlas el nivel pero bueno acá tengo el número 3, el 2 no lo tengo, no lo compre porque me dijeron que no es tan bueno pero creo de repente puede que lo compre si es que este me gusta mucho así que vamos a abrirlo a ver que viene ok a a a a a a a a a Espero les haya gustado Y hasta la próxima Chau